Música Vacío, de Ana Lienas Para vos, para que encuentres aquello que andas buscando En una casita pequeña, de un pueblo mediano, sobre un gran cerro, vivía Julia con su familia Julia era una niña normal y corriente, como cualquier otra Su vida era feliz y tranquila Pero un día, de golpe, todo eso se fue y ella se quedó con un gran vacío Un enorme vacío Por él se colaba el frío De él nacían monstruos Él lo aspiraba todo Probó llenarlo, taparlo, borrarlo, para que ese vacío desapareciera Pero aún se hacía más y más grande Entonces, un día pensó que sólo tenía que encontrar el tapón adecuado Y la verdad es que le ofrecían tapones de muchas clases Había tapones buenos Y otros aparentemente buenos Había tapones engañosos Y otros muy peligrosos Por más que buscaba y rebuscaba su tapón, no lo encontraba Así que paró de buscar ¡Qué sensación de vértigo! Después de tambalearse un poco Cayó desplomada al suelo Se puso muy triste y rompió a llorar Primero tímidamente Después a gritos y berreos Y otra vez con suavidad hasta quedar en silencio En ese silencio Escuchó una voz proveniente del suelo que decía Deja de buscar fuera y mira en tu interior En mi interior Y empezaron a salir palabras Colores Y melodías Aparecieron mundos maravillosos que nunca hubiera imaginado Eran mundos mágicos Que le devolvían una sensación de conexión Allí se sentía realmente a gusto Como en casa Contenta del descubrimiento Empezó a acercarse a los demás de manera diferente Veía que ellos también tenían sus propios mundos mágicos Donde viajaban a menudo Y de donde volvían con bonitos regalos Que después compartían todos juntos Y así fue como lentamente Ese vacío se fue haciendo más y más pequeño Pero por suerte nunca desapareció Así siempre podría volver aquel mundo lleno de sorpresas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!